No te siento que soy borracha, yo no soy borracha, yo no soy borracha, yo no tengo amistad Amigos no me critican, no te siento que soy borracha, yo no soy serrita, yo no tengo amistad Amigos no me critican, no te siento que soy borracha, yo no tengo amistad Amigos no me critican, no te siento que soy borracha, yo no tengo amistad Amigos no me critican, no te siento que soy borracha, yo no tengo amistad Ya voy a ir ahí Ya pasa que aquí Ya pasa que aquí Esa va que cinta Esa va que sinta Esta va que quieta Ya está milas Ya está mil es勿ó ¡Vuelve tu negocio! 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 ¡Hay que correr el negocio! ¡Mientras el negocio esté paradito! ¡Dictífero! ¡No voy a sacar un par de años! ¡El negocio es mi bancarrota! ¡Ya no pueden hacer nada, chicas! ¡Y ahora sí! ¡Ahora! ¡Mientras tu negocio esté potable! ¡Y próspero! ¡Hay que correrlo! ¡Así! ¡Así! ¡Pautas! ¡Pautas y punto! ¡Arrega! ¡Arrega! ¡Ya viene, ¡Ya viene! Camila Morales, ¿qué pasa? ¿Dónde está la chula? Si se gana, tengo sed. Dos amores y un peligro. Dos amores y un peligro. Dos amores compatibles, mi cariño y mi amor. Dos amores y tu desgracia. Somos lindos que le mandan y el fondo te ve al mar. ¡Salud! Dime Dios que voy a hacer dos amores y un peligro. ¡Garrito, caro! ¡Sí! Dos amores y un peligro. Dos amores y un peligro. Dime Dios que voy a hacer dos amores y un peligro. ¡Garrito, caro! ¡Salud, carrito! Tiene dos amores y un peligro. ¡Garrito, cariño y un peligro! ¡Sí, amores! ¡Sí, amores! ¡Que dicen los barales! ¡Que dicen los barales! ¡Si, amores! ¡Sí, amores! ¡Sí, amores! ¡Qanta una se pone la frijanza! ¡Y a otra se pone a dolor! ¡Sí, amores! ¡Sí, amores! Y a otra se pone la frijón! ¡Sí, amores! ¡Uy, que pausa! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, mi gente lo ponca! De este amor es un camino Y le dio su cual recinto Y a los dos le dio tanto como el mundo me he sentido Dime Dios que voy a ser juntos como el fin de vida Amar a uno cuantanudad, amar a uno de mi casualidad Amar a tres comunidades, amar a otro de mi vida Amar a uno cuantanudad, amar a dos de mi casualidad Amar a tres comunidades, amar a uno cuantanudad, amar a otro de mi vida ¡Foto, foto, foto! ¡Tiparina, putarina, putarina! ¿Dónde estás, Pedro Morales? ¡Pero no se la dice! 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 Morales, ya me estuve, vamos Paulito, gracias, Morales, gracias, es mi primo, ahí está tu señal esposa, arriba Pauca, arriba Pauca, arriba Pauca, con orgullo, con orgullo, con la mano arriba Pauca, 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 arriba ¡Elisabeth! ¡Elisabeth! ¡A la altura! ¡A la altura! A ver si, a ver si, a ver si está abajo, 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 si mis hermanos de Pautas como los quiero por Dios hemos tenido privilegios de Pautas unidos Pautas guerrilla Pautas pero no se molesten no se molesten me voy con Aníbal Ciñones no se molesten a la Provincial Aguari y ahora digan Aníbal Ciñones aquí estoy instaurando la llamada para estos Aguari a todos los distritos los contribuyo Pablo está fuerte, está fuerte en Aníbal Ciñones se cansaron y que no me importa la gente que yo me he salvado y que es importante que me pierda el alcohol que me importa la gente siento que yo estoy muriendo poco a poco por tu amor y yo ando tomando por él que eso es mi realidad que ríe a ese cariño porque el Dios mío permite tanta tristeza y el dolor y sabes que yo la quiero con todo el corazón que ríe a ese cariño es decir de ser Gambini ¡eh! ¿qué le importa a la gente? si no ando me voy a rembar y a ti exactamente ¿qué importa que hable la gente? a la situación no me digas ¿qué importa que lo que digan? la cosa es que tu corazoncito sea feliz no lo mato no lo mato que lo importa la gente que yo me he salvado el alcohol que le importa la gente y que te importa a ti que me pierda el alcohol déjalo que hable siento que me estoy muriendo poco a poco por tu amor ¡pouclo! y yo ando tomando por él que soy mi en realidad ¡agua! que dicen que peintando estaré cantando no por este cholo sin vergüenza que no vale nada ¡hazos abritas! ¡hazos abritas! que dicen que peintando estaré cantando no por este cholo sin vergüenza que no vale nada ¡ahí! ¡sí o no! que buena chica que se fue cojita que buena familia que se fue cojita ¡ahí! para la familia para la familia ¿dónde están la familia Herrera? ¡y corre! ¡cállate la familia Herrera! para la familia Herrera ¿dónde están la familia Herrera? ¡quédense la mano! ¡quédense la mano! ¡la familia Herrera! ¡arriba! ¡oye la familia Herrera! ¡cállate la familia Herrera! ¡cállate la familia Herrera! ¡cállate la familia ¡otra vez la familia Herrera! ¡la mano se ríe! ¡la mano se ríe! ¡la familia Herrera! ¡arriba! ¡oye! ¡son bandas! ¡son bandas! ¡ahí! ¡son muy duras las familias pero no se dice nada y una cervecita para el escenario de las familias Herrera ¿dónde están las familias de la verdad? ¡uno! ¡uno! ¡que saque la cara y mande una cervecita en mi escenario la familia Herrera ¡ahí! 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 ¡saludos a los siempre! ¡a la otra cervecita Judith Torres ¡tuda la vida! ¡salta! ¡ay! ¡salta conejito! ¡salta! ¡salta! ¡salta conejito! ¡salta! ¡salta conejito! ¡salta! ¡salta conejito! ¡salta santa! ¡salta! A ver, aquí se todo lo voy a hacer con el ativo ¡saco! ¡que dice yo todos sus! ¡esa vieja! ¡ahí! ¡la familia Herrera! ¡la familia Herrera! ¡Salud! ¡Somos a bailar! ¡Pumpa! ¡Pumpa! ¡Arriba! 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 ¡Somos a la comida rara, chévere! ¡Hey! 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 ¡Ya viene Yudi Torres! ¡Ya viene Sergio Yudini! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay! ¡Salud! 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 ¡Sí, baila! ¡Sí, baila! ¡Sí, baila! ¡Sí, baila! ¡Sí, baila! Se viene para todos los valientes, ¿ah? Para los que les gusta pegar a las mujeres ¡Atenitas! ¡La familia Morales! ¡Sí! ¡Para Lucio! ¡Para Lucio Morales! ¡Vamos! ¡Sí, baila! ¡La familia Morales! ¿Dónde estamos, familia Morales? ¡Arriba! ¡Arriba de sus manos! ¡Arriba de sus manos! ¡Arriba de sus manos! ¡Pero no se dice nada! ¡Ahí! ¡Ya se añora! ¡Mautas! ¡Bautas! ¡V Gyana Morales! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sulta! 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 ¡Sultando allí! ¡ programs! Valiente, te crees valiente y muy valiente Porque me pegas, porque me tratas mal En delante de la gente Te crees valiente y te voy a ir por tanto que te Porque me haces sufrir Te crees valiente mujer Al que está con mi dueño en el costado Señoras y señores Un agradecimiento muy especial A los hermanos argentinos Con cariño Porque Pauca Se merece esto y mucho más Por su gente Por todo lo demás Pauca Que queremos Pauca Arriba el zapato Pauca Arriba el zapato Pauca Arriba el zapato Pauca Valiente, te crees valiente y muy valiente Porque me pegas, porque me tratas mal En delante de la gente Tú crees valiente y te voy a ir por tanto que me tratas mal Porque me tratas mal Porque me tratas mal Porque me tratas mal Porque me tratas mal En delante de la gente Si no pasa con tu cobertura Que algún día en el silencio Me voy a ir Cuando te encuentres borrachito Cuando te despiertes Haz de lado tu viajera ¡Gracias Pauca! Portobarde Portobarde Amigo de Fabricio Morales Llegó a las tierras Vamos a llamarlo Benítez Así Como usted dice Arriba Perú Epa Eso E E E Vamos Perú Acá nos vemos con la Especiala Bayona y la hermana Así Una guantecita Una guantecita Una guantecita Una guantecita Una guantecita Una guantecita Caderita chiquita Caderita chiquita Cinturita chiquita Pica, pica, pica Pica, pica Superbotecita ¿Qué sabe? Ya viene Esfergostini Orviscas Yuli Torres Una paucasina más Esfergostini Ahora paucas Nos vamos En la recibida Muy especial En una visada Lorte Su paisana Paucasina Solterita Sin compromiso Está solterita Sin compromiso Si señor Si señor Si Si Nuestro arte Gracias paucasinos Por estar unidos Por invitaciones Si señor Los parritos En la familia Herrera El saludo de la familia Herrera ¿Dónde está la familia Herrera? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Hay solteras? ¿Se ve hay solteras De la familia Herrera? Bueno, vamos ¿Ah? Que levante la mano Las solteras y solteras De la familia Herrera La familia Morales Arriba la familia Morales Gracias Los verdaderos paucasinos Estamos alejaditos De nuestra tierra De nuestras costumbres Pero Un día domingo Como hoy Podemos Revivir algo Algo De lo que hemos acontecido En esta tierra de paucas Compartiendo Bailando Hasta muy hasta ahora En la noche Y gracias amigos de paucas Y es muy importante La confraternidad Entre ustedes Ahí va el desarrollo Y el bologneso ¿Sí? Uniendo los pensamientos De nuestros hermanos paucasinos Al desarrollo De nuestro pueblo de paucas Cada uno de ustedes Es muy importante Compartir Y estar En estas fechas Tan importantes De darle También el realza A nuestro folclor Por ello El día de hoy Es un orgullo ¿Sí? Y un agradecimiento Muy especial En nombre de Lizarul Arte Su paisana De estar con ustedes Y compartir Sus canciones Y el cariño A nuestra gente De paucas Gracias paucas Tres arcos Tres arcos A terceros Bayón Morales Más Con las familias paucas Con las familias paucasinas Ahora seguimos gozando Seguimos bailando Con la letra y música De Tommy Elizabeth El amor de Dios Sucran ¡Vamos! En este momento En este momento Codocutí El amor que amaba En el abandonándolo Y por el sol Estoy guiando tu marido, por eso limpia, estoy borrachita Estoy borrachita, te juro que mi chiquitito Estoy borrachita, por eso morito Y por eso limpia, que yo ando tomando Y por eso limpia, estoy borrachita Y por eso limpia, estoy borrachita Y por eso limpia, estoy borrachita Y apoyándome en el aniversario Un padrino más Así como ven los horarios Familias delites En cada abril Y apoyándome Siempre unidos Hace mucho tiempo que yo ando tomando Buscando y pensando Como olvidarte Olvidarte nunca Nunca he podido Tal vez con la muerte Podré olvidarte Nunca he podido Hace mucho tiempo que yo ando tomando Buscando y pensando Como olvidarte Olvidarte nunca Olvidarte nunca Nunca he podido Tal vez con la muerte Nunca he podido Olvidarte Olvidarte nunca 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 Para eso todos, el animador, el animador, de las dos, a Chipote, me gusta, me gusta esa canadita, 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 mi señor, de la hermosa tierra de Pauca, super y sana, en Isabel Olorcegui, a ver, vaya papá, es el mismo, a Chipote, muévete, 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 así, los varones, Esa es la canadita, los varones, se va a ir, 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 ¡Uy, uy, que baile carritos, carritos sanos! oye muévete pues oye para rato para rato te vas a hacer mover uy ese se llama el trencito ahora ahora es 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 te quiero pautas como te quiero como te amo pautas y arriba pautas 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 sin problemas mi cerveza quiero tomar mi cerveza quiero tomar porque tu me vas a tomar mi cerveza quiero tomar que dicen mi gente de paucas mi jovena tengo yo de familia morales mi cerveza quiero tomar con la familia herrera porque tu me vas a tomar porque tu me vas a tomar mi cerveza quiero tomar mi cerveza en tu casa por la chapa y la chapa por la chapa por la chapa por la chapa ¡Como vamos a entregarse! ¿Dónde está la condición de fiesta? ¡Salud para la condición de fiesta! ¡A los organizadores! ¡Para hacernos lo simple! ¡Unir los corazones a esta gente paulacina! ¡Ahí están los verdaderos paulacinos! ¡Que siguen tomando, siguen brindando! ¡Como en su propia tierra! ¡Alejaditos de corazón! ¡Pero siempre juntos! ¡Los pandasinos residentes de Lima Norte! ¡Sí señor! ¡Mi cabería sigo yo! ¡Lleva ahí! ¡Sí! ¡Mi cerveza quiero tomar! ¡Vamos a gritar! ¡Sí señor! ¡Porque tú me tratas mal! ¡Y tus cervezas quiero tomar! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Mi bomba Tomb! ¡Sí señor! ¡Porque tú me tratas mal! ¡Mi cerveza quiero tomar! Borrachan, borrachan, ¿a dónde lo diré? Paulita Pérez Borrachan, borrachan, ¿a dónde lo diré? La familia Herrera, la familia Herrera Llorando, llorando, te quedarás Sufriendo, sufriendo cosas de mí De nada, de nada, te sentirás Porque mi cariño lo perderá Llorando, llorando, te quedarás Sufriendo, sufriendo cosas de mí De nada, de nada, te sentirás Porque mi cariño lo perderá Vamos bailando, vamos bailando Bien, 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 bien. Voy a bailar mi cipollón. Se vienes tú lo cipollón. Una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita chiquita, bonita, así, señor. ¡Familio Morales! ¡Familio Morales! ¡Familio Morales! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Esto! 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 ¡Gracias Pumas! ¡Familio Morales! 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 ¡Familio Morales ¡Gracias, Pauca! ¡Mirionos, vamos! ¡Ay, gracias, Pauca! ¡Ayer, abrocha por el año mediante! ¡Los queremos! ¡Eso es! ¡Delicia volarte y con mucho cariño! ¡Sigan compartiendo domingo tras domingo! ¡Nunca se olviden de su pueblo! ¡Pauca! ¡Pauca! ¡Mirás que estoy sufriendo! ¡Muy bien, estoy pasando! ¡Estoy llorando! ¡No lo creo! ¡No lo parece! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Todas las gracias, señoras y señores! ¡Júpertenme ahí! ¡Lleva guapísima! ¡Este bien, sirve! ¡Vamos! ¡Eso es, señoras y señores! ¡Gracias, Pauca! ¡Y a mi enrique Torres! ¡Eso es, señoras y señores! ¡Unido con la gente de las puntas! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Eso es, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!